Música Señala el presidente municipal de Tepic problemas con la red eléctrica del centro histórico de la capital nayarita, ya que cada vez que llueve se va la luz. Hemos tenido algunos cortes de energía eléctrica y por fortuna, por fortuna las brigadas de comisión federal han estado muy al pendiente. Regularmente este problema abarca desde la avenida Insurgentes hasta la avenida Victoria y a palabras del alcalde de Tepic, la culpa es de la CFE. Depende del servicio que nos presta la comisión federal, hemos estado muy al pendiente. Por último, dijo que para poder minimizar este problema se tendría que cambiar la línea eléctrica, así como las luminarias del centro histórico, inversión que en una primera etapa ascendería a los 9 millones de pesos. Y eso seguramente va a disminuir sustancialmente en que no nada más el centro, sino toda la ciudad cuente con una nueva red eléctrica y con un nuevo sistema de alumbrado público. En su primera etapa estamos pensando que pudiéramos llegar a los 9 millones de pesos. Para Enfoque TV, Antonio Jaume.